Felicitaciones por esta victoria, ¿qué análisis podés hacer de esta victoria frente al Rojo? Bueno, gracias. Un partido, en un principio sabíamos que iba a ser complejo, intenso, venimos a jugar una cancha muy complicada, con mucha historia, sabíamos que el equipo local tenía la obligación de salir a buscar el partido, por eso entendíamos que podían dejar algunos espacios atrás, bueno, los chicos estuvieron bárbaros en aprovechar algunos errores y algunas desatenciones, golpeamos primero, nos pusimos en ventaja y me parece que después sostuvimos esa ventaja de Gran Marero y nos llevamos tres puntos merecidos. Muy bien, y se te notó muy firme en el arco, el partido que habían planteado salió como esperaban, se dio con este contraataque rápido, ¿qué opinás? Sí, sí, nosotros sabíamos que teníamos que intentar hacernos dueños de la pelota para que Independiente adelante sus líneas, intente presionar y nosotros encontrar esos espacios también sabíamos que cuando ellos tenían la pelota en circulación teníamos que ser agresivos en la presión para forzar los errores que hoy tuvieron en gran parte del partido, aprovechar cada uno de los errores, intentar golpear, los chicos lo hicieron como te dije recién muy bien y después el equipo hizo un esfuerzo bárbaro para sostener una ventaja, sin dudas sabíamos que Independiente iba a hacer algunos cambios ofensivos para presionarnos un poco más y adelantar el equipo, por suerte nos llevamos el arco en cero también que es importante y tres puntos vitales para seguir creciendo. Así es, otra victoria, ¿cómo lo viven ustedes en el equipo? Recién nos decían que estaban muy contentos, que estuvieron festejando en el vestuario, pero ¿cómo se vive? No, se vive obviamente con mucha alegría, es mucho el esfuerzo que hacemos para poder sostener al club en los puestos de competitividad, se van muchos jugadores, vienen otros tantos, no es fácil armar un equipo competitivo de entrada, me parece que los chicos que han venido tienen la humildad necesaria para aprender, para crecer, para acoplarse a esta institución que dicho sea de paso, tiene como bandera la humildad, el sacrificio, el esfuerzo, entonces bueno, nada, vamos de a poco formando un equipo competitivo, estamos muy contentos por eso, pero esto recién empieza y tenemos que seguir creciendo. Así es, esto recién empieza y ¿cómo empiezan a planificar los nuevos encuentros que le quedan contra Atlético Tucumán y después con Boca de visitante? No, como primera medida tenemos que enfocarnos en descansar, en recuperar la mayor cantidad de jugadores posibles para que estén a disposición ante Atlético Tucumán, va a ser un partido complicado, intuyo condicionado también un poco por la temperatura, vamos a jugar a las 5 de la tarde nuevamente, creemos que va a ser un poco de calor, entonces tenemos que prepararnos para eso, pero bueno, ahora dedicarnos a descansar, a disfrutar de estos 3 puntos que han sido muy trabajados y son muy importantes para seguir creciendo. Y que se lo merecen, así que a descansar, buen fin de semana y éxitos en el interneo. Gracias, hasta luego.